La parte tributaria no está acá todavía. Por ejemplo, si tú le vas a vender a empresas, tenemos que elegir un régimen tributario. Puede ser el nuevo RUSS, el régimen especial o régimen general. ¿Cuál es el más adecuado? Posiblemente sea régimen especial. Porque te van a pedir facturas hasta un máximo de 525 mil soles al año. Si vendemos por internet, de repente va a ser el nuevo RUSS. Y eso también forma parte del modelo. Antes de entrar a la parte de Excel, a la parte numérica, algunos pequeños conceptos para poder iniciar eso. Para los que llegaron un poquito después. ¿Qué te formula, qué te plantea el Lean Startup? ¿Se acuerdan de alguno de ustedes? ¿Cuál es la parte más importante del Lean Startup? ¿Te acuerdas? Hacer el negocio, pero en pequeño. Así es. Como todavía no conozco a mis clientes, voy a hacer el negocio lo más pequeño posible. Se le llama esto producto mínimo viable. Para justamente tener dinero de reserva para después hacer otros ajustes. ¿No es cierto? Una vez que construyo, vendo, pero mido. ¿Cuánto estoy vendiendo? ¿Cuánto estoy gastando? Punto de equilibrio. ¿Realmente va a ser rentable el negocio? ¿Cuántos kilos tengo que vender para que sea rentable? ¿100 kilos al día? ¿1.000 kilos al día? ¿Es realmente factible vender 1.000 kilos al día? ¿Tener los recursos necesarios? Tenemos que tener métricas. Y si esas métricas son positivas, entonces aprendo de esas métricas, mejoro el producto y lanzo ya el negocio. Y ahí hago lo que se llama escala. Lo puedo hacer cada vez más grande. Pero si no, tengo que volver a regresar y hacer otra vez. Se llama pivotear. El proceso de interacción. Básicamente es crear, medir, aprender. Y de hecho sigue este ciclo constantemente. Y el edwin dice, el negocio funcionó, ok, pero igual puedes otra vez probar más productos. Vendés papas, pero de repente a los tres meses, ¿qué tienes que hacer? Vender papas de repente en otros formatos. O sea, eso también está muy relacionado al tema de innovación. Siempre tengo que estar viendo qué otras cosas puedo trabajar. ¿Bien? Entonces, usando esta filosofía de Lean Startup, tengo que aplicarla, pero al tema ya justamente de costos. Y para eso vamos a utilizar una hoja en Excel que la tengo acá. Vamos a poner un negocio de juguería, de repente de importación. Vamos a ver los negocios que nos puedan alcanzar el día de hoy. Pero para cada uno de ustedes, no se preocupen. En realidad hay un modelo que lo tenemos trabajado en mi empresa propia. Así que ya la asesoría posiblemente lo vamos a tener que desarrollar. Bien, gracias. Yo la hago, ¿sí? Acá, te pasaste. Gracias. Ok, entonces, una cosa que todo el mundo conoce, ¿no? Justamente son los famosos costos fijos y costos variables. Así que vamos a empezar un poquito por ahí. Costos variables, como ustedes saben, son los costos que se mueven en relación a la cantidad que yo vendo o produzco. Vamos a poner el caso de nuestro amigo. Digo, ¿de repente alguien más quiere participar? ¿Qué otro negocio quieren por ahí? No sé, es el fondo. ¿Sí? Un minimarket. Un minimarket. Sí, puede funcionar. Ahora vamos a ver qué negocio que está más. ¿Qué negocio es el tuyo? Una sanguchería. Una sanguchería. Ok, bien. Entonces, por ejemplo, son los sanguiches nada más. Son los sanguiches con juegos. Entonces, ya es una fuente de soda, digamos. Digamos que básicamente sabes. Pero por ahí jugos. Sí, lo que pasa es que quiero más o menos imitar el modelo de... Se ha visto que me gusta mucho, digamos, su formato que tiene. Y quiero como que imitar un poco, pero a veces mejorarlo. Ya. ¿Cuál es su nombre? Roxana. Roxana. Ok. Vamos a ir por partes, ¿no? Entonces, ¿cuántos variables para Roxana cuáles serían? Si hacen hamburguesas. Sanguches. Los insumos, ¿no es cierto? La carne, las papas, las bolsitas. ¿No? El personal. El personal es fijo. ¿Por qué? Porque no es que vas a despedir. ¿Sabes qué, Juan? Te tienes que ir porque no hay ventas. O sea, tienes de esa mañana. No puedes hacer eso. Tienes que de todas maneras mantenerlo, ¿no? El alquiler es fijo de todas maneras. ¿Habrá costos híbridos? ¿Sí? Por ejemplo, imaginemos, otra vez me repite su nombre, soy malo por los nombres. Roxana. Si Roxana, por ejemplo, hace delivery, entonces va a tener un teléfono, va a llamar a sus proveedores, a sus clientes. Y usualmente Roxana tiene un plan, digamos, por pago de 140 soles. Entonces, es fijo. Pero si te pasas de esa cantidad o usas más internet, se convierte en variable. Entonces, hay, digamos, costos que pueden ser empezar con fijos y después pueden pasar a variables. Depende. ¿El agua es para Roxana costo fijo o variable? En cierta parte fijo, si la da más platos, puede ser variable. Una vez tenía un cliente que estamos haciendo una clase, como en tu caso, que es un negocio de asesoría. El agua es un negocio, es un costo fijo. ¿Es cierto? Pero un cliente me dijo, Edwin, pero yo tengo una lavandería. Entonces, para mí la lavandería es un costo variable. ¿Bien? Ok. Hasta ahí estamos más o menos claros. Ahora. A ver. ¿Tú vas a poner un local al inicio? Sí. Ok. ¿Cuál es la hipótesis más importante que tenemos que nosotros ahorita demostrar? La hipótesis 1. ¿Se acuerdan los que llegaron al inicio? ¿Cuál es la hipótesis? O sea, la pregunta es, ¿no? ¿Mi cliente les gusta realmente mi producto? Sí o no. Entonces, ¿has pensado cuántos metros cuadrados poner tu negocio? Todavía no. No. Todavía no. Entonces, cuando hablas del famoso producto mínimo viable o el método Lean Startup, lo que tratamos de hacer es el negocio lo más pequeño posible. ¿Correcto? Entonces, en este punto hay muchas cosas que costos difíciles, entonces podrías convertir en costos variables. Por ejemplo, tú me dices, de todas maneras yo voy a, tengo que hacer los sándwiches ahí o las hamburguesas. Entonces, la parrilla de todas maneras tiene que ser ahí. Y el cocinero, ¿no es cierto? He visto, por ejemplo, que hay cosas que traen ya preelaboradas. Ah, así es. Que ahorra espacio y tiempo. Exactamente. Justamente tú me has entendido perfectamente. Entonces, ¿qué hace Roxana? En vez de tener dos personas, una para que corte, ¿no? La carne, la muela, haga las salsas, ¿no? Tenga los insumos. No. Contrata una persona nada más, que sea en la parrilla, y todo lo demás lo contrata de proveedores. La terceriza. Y se convierte en costos variables. Ahora, mucha gente te dirá, oye, pero eso será más caro. Sí, va a salir más caro. Pero, al menos, se convierte en variable. ¿Qué más puede hacer? De repente, jugos. Entonces, al inicio, porque estás probando tu hipótesis de que a la gente le gustan los jugos con los sándwiches, te asocias con una señora que hace jugos, le pones un pequeño espacio, le dices, tú traes tus máquinas, tus jugos, traes la fruta, lo vendes. Entonces, es parte del negocio, o sea, forma parte de la imagen del negocio intercomorativa, y un porcentaje, ganó yo, un porcentaje de ganas tú. Para probar si la cosa funciona, ¿no? Postres. De repente, los compramos en otro lado, ¿no? Entonces, en un caso extremo, tú puedes hacer que muchos costos fijos se comparten en costos variables. Es más, si yo quisiera empezar un negocio, estaría, empezaría con delivery nada más. Para ver si es que a la gente le gusta mi producto. En un caso extremo, ¿no? Entonces, lo que te dice el Lean Startup, lo que te dice las metodologías es de que, si ustedes no conocen a sus clientes todavía, sería mejor de que traten de que la mayoría de sus costos sean costos variables. ¿Por qué? Porque si no les compran, porque si les va mal, también bajan sus costos y por tanto su pérdida. Sin embargo, más adelante, si ustedes ya dominan el negocio, saben lo que sus clientes quieren o al inicio ya los conocen, en ese caso sí conviene trabajarlo como costos fijos. ¿Por qué? Porque con costos fijos, por ejemplo, Roxana tiene que controlar la calidad. Ella puede controlar los insumos, puede controlar la parte de jugo, los postres, pero la inversión es mayor. ¿Cuál será más rentable? Va a ser más rentable cuando ella lo haga, posiblemente. Porque homogeneiza, digamos, el servicio y el producto. Pero, si les va mal, si la gente no les compra, la pérdida va a ser mucho mayor. Entonces, ya depende de ustedes en qué situación se encuentran y qué tipo de decisión van a tomar. El Lean Startup básicamente se enfoca de manera sencilla de que tus costos sean variables. Para ponerlo en una gráfica, de manera sencilla, si acá fuera la cantidad que yo vendo y acá el precio, al cual yo vendo los ingresos que tengo yo. Si todo fuera variable, sería básicamente así. Estos serían mis costos, perdón, mis ingresos, discúlpenme, y eso de acá serían mis costos. O sea, siempre voy a, siempre voy a ganar. O no gano nada, o gano poquito, pero siempre gano. Es un caso extremo. Pero no pierdo. En el momento de que tú decides crear un negocio y le pones costos, te emocionas, compras una parrillera, compras una refrigeradora, compras eso de acá, más cosas, tus costos fijos aumentan. Entonces, partes de un punto mucho más alto. Entonces, básicamente, es una cosa así. Tus ingresos están acá, ¿no es cierto? Pero recién en este punto de acá, digamos, cuando vendes 300 hamburguesas al mes, recién ahí el negocio es rentable. Eso es lo que se conoce justamente como punto de equilibrio. Vamos a trabajar tu caso. Vamos a hacer una fuente de SOAS para que todo el mundo también lo pueda aprender. Entonces, antes de entrar al Excel y ver el tema de la juguería y la fuente de SOAS, la samuchería, vamos con un último concepto para reforzar el tema del punto de equilibrio. Es un ejemplo muy sencillo, pero nos va a ayudar un poco a la otra parte. En este ejemplo, que no es práctico, pero sí es útil para entender, solamente vamos a vender un producto. En este caso son peluches. ¿Correcto? Pues vamos a suponer de que nosotros tenemos, bueno, el emprendedor, en este caso, digamos, yo, tengo 20 años. Actualmente estoy trabajando en una franquicia, de repente en Burger King, estoy en la parrilla y gano 1.500 soles al mes. Pero mi pasión siempre ha sido crear peluches, imaginemos, ¿no? Peluches de este tamañito, pequeños, y quiero yo venderlos a los mercados, a los puestos, y que ellos al final lo vendan al cliente final. Bien, haciendo un estudio de mercado, me di cuenta que estos peluches se pueden vender en 15 soles, más o menos, y yo los puedo vender a 10 soles a quienes se las tienen, a los pequeños negocios que están por ahí. Entonces, el precio que ya está establecido, en este caso, es igual a 10. Bien, por otro lado, yo tengo costos, tengo costos fijos y tengo costos variables. Ahorita tengo una pregunta, quiero iniciar este negocio, pero quiero saber cuántos peluches tengo que vender al mes para que esté en punto de equilibrio. En otras palabras, tengo que saber qué cantidad es justamente la que hace que no gane ni pierda, el mínimo que tengo que vender. Cuando estoy en punto de equilibrio, cuando no gano ni pierdo. En otras palabras, cuando el precio que vende el producto es igual a su costo. Cuando el costo del peluche es igual al precio, yo no gano ni pierdo. ¿Están más o menos claros? ¿Sí? Entonces, yo sé que lo voy a vender a 10 soles. Y también sé, como lo hemos dicho hace un momento, de que los costos por peluche se pueden dividir en dos. Costos variables y costos por peluche fijos. Bien. Entonces, vamos a analizar. Acá. Costos variables, por ejemplo. Por ejemplo, hago Lean Startup, digo, voy a comprar la materia prima, más o menos dos soles, me cuesta, son peluches muy pequeñitos en realidad. Hay señoras que me ayudan a coser al estajo, me cobran tres soles por peluche. Y más o menos en promedio reparto 10 peluches en cada local. Y mi pasaje de vuelta son cinco soles. 50 céntimos me sale por cada peluche. Salud. Entonces, mis costos unitarios variables son, en este caso, 5 soles, 50. Bien. Pero, para que yo haga punto de equilibrio, ¿cuánto tienen que ser mis costos fijos por peluche? 10 menos 5. Así es. 10 menos 5.5 tendría que ser 4.50. Pero mis costos fijos no vienen por unida, mis costos fijos son fijos y son totales. ¿Cuáles son? Recuerden que tengo 20 años, ¿no es cierto? Trabajo en una empresa, en una cadena, y en la parrilla me pagan 1.500 soles. Primer tema. Decido renunciar a mi trabajo. Agarro la hamburguesa, se la tiro a mi jefe. Me voy. Estoy emocionado por la clase de Lean Startup. Y, en ese momento, decidí trabajar a full time en mi negocio. En ese momento, yo me acabo de convertir en un costo fijo para mi negocio. ¿Y cuánto? Lo que estaba dejando de ganar. En este caso es 1.500 soles. Mi costo de oportunidad. Buena idea, mala idea, no lo sé. Pero ya tomé esa decisión, así que me convertí en un costo fijo. Por eso es que también, a veces, si van a poner un negocio, piensen todavía en renunciar. Que el negocio venda y ya cuando tengan punto de clima, ya recién le pueden insultar a su jefe todavía. Aguántense un ratito más. A veces, nunca saben.